bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio y el día de hoy les estoy compartiendo empanaditas primavera o las clásicas empanaditas chinas receta que me pasó una amiga mía mara así que le dedico esta receta a ella le mando un beso enorme y para esto necesitamos ingredientes muy nobles y sencillos que tenemos presten atención porque así de rápido van a elaborar esta receta partes iguales de harina cuatro ceros y de agua el agua pésenla no hagamos quilombo y si no lo que van a usar es alguna taza que tengan ustedes y ponen partes iguales ponen la misma proporción de harina que de agua le agregan el agua en este caso yo tengo 100 gramos de harina cuatro ceros y 100 gramos de agua agua y hay agua tibia tibia perdón agua de la canilla a veces puede necesitar un poco más que tiene que quedar una masa muy fluida ven a mí me queda un poco más acote le voy a agregar un poco más de cantidad de agua ¿cuánto? ahora se los voy a medir para que estén con la proporción exacta una dos tres le agregué tres cucharadas extras de agua vas a unir bien y esta masa es muy similar a la clásica masa filo estamos haciendo empanaditas chinas caseras con una masa que se la denomina masa brick así como escucharon miren así les queda la masa tiene que quedar como casi si fuese un engrudo pero que caiga y tenga cuerpo una vez que tienen esta masa la van a dejar reposar aproximadamente unos cinco o diez minutos para que se hidrate la harina y para que tenga mejor cuerpo me olvidé el otro ingrediente clave que era el aceite perdón entonces teníamos 100 de harina tiene de agua y le vamos a agregar dos cucharadas de aceite no le agreguen esa agua extra que les dije recapitulemos porque me había faltado el aceite que eran dos cucharadas ahí va entonces volvemos nuevamente a reformular la receta tenemos esta masa brick o masa de empanaditas caseras o masa de empanaditas chinas o primavera que agregamos partes iguales de harina 4 ceros y de agua en este caso yo puse 100 y 100 y le agregamos dos cucharadas de aceite aceite neutro o aceite de oliva te queda esta masa de la misma textura que te mostré anteriormente que caiga una vez que la tenés ahora si la vas a dejar descansar y no hace falta llevar la heladera unos diez cinco minutitos no más que eso la vas a dejar que repose si querés perfumarla con sal la perfumás con sal si no comes sal no le pongas nada si le dejes poner alguna hierba se la podrías agregar ningún inconveniente entonces una vez que la dejaron descansar así me quedo a mí pasaron diez minutitos se hidrató fíjense que no les quede ningún grumo y ahora dato que tienen que tener súper presente van a tener que tomar un pincel el pincel que tengas da igual sartén miren lo que es la mía está toda descuajaringada la que tengas fuego fuego mínimo no hace falta fuego máximo porque se te va a quemar y te va a quedar sino como si fuese una hostia así que fuego mínimo y lo que vas a hacer es con un pincel vamos a ir trayendo acá las que yo ya hice con anticipación y la vamos a ir pincelando como voy pincelando y presten atención a este dato siempre pincelo de afuera hacia adentro sartén en lo posible de teflon porque no le voy a agregar materia grasa recordemos que yo le agregué aceite a la masa entonces eso ya va a hacer que la masa justamente no se adhiera a la sartén entonces si tenés una de teflon mucho mejor sino en la que tengas y siempre vamos a ir de afuera hacia adentro vamos pincelando fíjense lo que es esta técnica secretos y trucos para tener una buena masa filo para hacer empanaditas chinas para hacer postres sirve para un montón de preparaciones ahí va miren cómo vamos hasta ahora te queda una lámina refinita te quedan algunos huecos no te asustes porque vas por buen camino o sea es lo que tiene que suceder cuando me doy cuenta que se está cocinando bien cuando se empieza a despegar de todos los laterales es una masa que no se cocina de los dos lados no lleva vuelta y vuelta si yo la cocino demasiado vuelvo a repetir me va a quedar una galletita como si fuese una hostia crocante y yo no estoy buscando eso estoy buscando elasticidad que me quede blanda maleable porque yo después tengo que enrollar estos arrolladitos fíjense que ya se va a empezar a despegar vamos a subir un poquito no pongan el fuego fuerte por favor y paralelamente vamos a tener un aceite que tiene que estar caliente a 180 grados repito y no es de para cansarlos relleno el que quieran es una masa apta para veganos porque no tiene huevo y el relleno van a usar el que quieran pueden hacer con reposo reposo zanahoria y cebolla que queda muy bien un poquito de salsa de soja un poquito de jengibre en este caso yo lo voy a utilizar con el relleno de carne picada mismo relleno de una de una parada pero queda a criterio de cada uno se empieza entonces a despegar y miren así les queda totalmente transparente es una capa muy finita y la van a ir apilando vamos a hacer otra más cuando tarde 20 segundos de cocinar vuelvo a repetir siempre voy desde afuera hacia adentro si yo le paso el pincel primero en el medio que va a pasar se va a empezar a cocinar en el centro y se me va a quemar todo lo que son los laterales porque el fuego me da más contacto en el medio que en todo el contorno de la sartén vuelvo a mostrarles les queda una capa súper finita no se asusten te quedan huecos no hay problema vuelvo al fuego y dejamos que este asunto se cocine fíjate que vuelvo a reiterar no la doy vuelta la cocino simplemente por un lado entonces qué hago una vez que la tengo miren lo que es bien flexible se le secan los bordes no hay problema lo que pueden hacer para que después en el royal no sea un problema lo que van a hacer es miren cortarle todos los extremos y entonces así les va a ser mucho más fácil miren tiene que poder doblar si ustedes no la pueden doblar bien la masa quiere decir que se les pasó de cocción y fíjense prácticamente me estoy viendo yo del otro lado bueno vamos a ver una masa más no se van a quemar no se asusten y ahí va tiqui tiqui se rompió no pasa nada bueno ustedes lo que van a hacer es toda la masa por supuesto la van a dejar y van a hacer y van a hacer y van a hacer y ahora vamos a empezar a armar para el armado y ahora sí presten atención porque estos son varios pasos yo tengo huevo batido pero si son veganos o vegetariano si no consumen huevo van a hacerlo con agua no hay ningún inconveniente tienen acá esta masa bien finita tengo acá el relleno relleno de carne picada con cebollita morrón yo le pongo un poco de ajo hago un sofrito previamente bueno relleno vuelvo a repetir el que tengas pones acá en uno de los extremos y ahora vamos a empezar a enrollar ahí va fíjense que al principio dejo los extremos para afuera pero ahora los voy a meter para adentro para que no se me desarme el relleno enrollo una vuelta se te abre no hay problema tenés que hacer otra vuelta más pero en la última vuelta voy a tomar huevo o agua lo que ustedes tengan y lo que les quedan la clásica empanadita las van a armar en serie que me refiero a esto arman una buena cantidad yo la llevé un poquito a la heladera pero no hace falta si las querés cocinar de una las puedes cocinar y las vas a poner en una placa qué pasa si yo quisiese hacer cantidad y tengo un emprendimiento y las quiero frizar las como en una placa las mando al congelador las pongo en tupper y ya voy a tener frizadas y las puedo después poner en bolsas de arranque o al vacío y las podemos enviar así así que se pueden frizar tranquilamente vamos a armar una más vuelvo a repetir miren lo maleable que es esta masa brick masa filo vamos a armar uno más tiki tiki como les contaba también sirve para hacer capelinas para poner helado adentro dulce de leche frutos rojos en fin variedad de lo que quieran vuelvo a mostrarles en el último pliegue huevo o agua y lo pego entonces ustedes van a armar toda la masa si les cuesta armar y van a tardar van a hacer lo mismo que hice yo anteriormente las van a poner en una bolsita y las van a mantener ahí hidratadas y porque si no el contacto directo con el aire se les pueden empezar a secar como vamos a freír las tengo aceite aceite 180 grados como siempre les digo una fritura con temperatura si hay una fritura baja me va a chupar todo el aceite y no van a quedar bien crocantes entonces ahora lo que hago yo siempre es alguno de los retazos que me sobró lo pongo y chequeo que está la temperatura adecuada está perfecta y miren cómo nos quedaron se ve bien vamos a la fritura ahí va papel absorbente de coacán donde vamos a ir retirándolas y poniendo vuelvo a repetir receta que no les va a fallar es una receta súper accesible económica con tres ingredientes así que espero que la estén haciendo para terminar este día feriado acá en Argentina como corresponde, una rica picadita, como digo yo, y los vamos a ir girando, yo me ayudo siempre con dos tenedores, pero si tenés algún otro recipiente no hay ningún problema, les voy a ir mostrando si las vamos a ir poniendo ahí, me gusta acompañarlas con un poco de salsa de soja, hay una salsa agridulce también que es fantástica, que es media rojita, que no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, la acompañan con lo que quieran, vamos a dar la vuelta, la cocción es muy breve, es simplemente hasta dorada, y antes de terminar vamos a cortar uno porque quiero que escuchen que crujientes quedan en su interior, así que voy a buscar acá mi cuchilla, perfecto, recetón, estoy muy emocionada, empanaditas primavera, empanaditas chinas, como quieran denominarlo, con esta clásica masa brick, estilo, masa filo, pero muchísimo más rápida y didáctica en hacer, fíjense que tardamos aproximadamente unos 10 minutos en hacer, en enrollar, en terminar todo este asunto, y no comprar algo industrializado donde no sabemos que le están poniendo en esa masa, y ni andar en ese relleno, voy a subir un poquito la temperatura, recuerden siempre que las frituras se realizan en aceite de maíz, o aceite de finasol, o una mezcla, pero no hagan frituras con aceite de oliva, porque se les va a quemar. Ahí va, bueno, ya los tenemos, los voy a dar una vueltita más, y los vamos a retirar, miren como quedan, son muy muy ricos, por favor que cuando están haciendo frituras no ande ningún niño cerca, siempre los mangos colocados hacia adentro, y una vez que terminamos apagamos el fuego. Y ahora voy a partir uno para que vean cómo queda adentro, es clave. Retiramos, y ahí va, silencio total, vamos a ver. Ahí va, silencio. Olvídense, un camino de ida, miren lo que es esto. Es espectacular, espero que les haya gustado el día de hoy, receta fácil, económica, sencilla, que podés utilizarla para un montón de preparaciones. Espero que les haya gustado, soy Estefi Colombo, y acá abajo en la caja de comentarios les quedan todos los ingredientes para que puedan realizarla. Nos vemos la próxima.